Este es un ejercicio de orientación. También se puede usar para la regalación o la regulación emocional. Nos estamos orientando a lo que está por encima de nosotros y lo que está debajo de nosotros usando los puntos de dirección son el cielo y la tierra. Como funciona es en visualizar a las dos direcciones como una forma de tomar un descanso, detener nuestros pensamientos y cambiar nuestra atención y reorientarnos mental y emocionalmente. Ahora, tómese un momento donde quiera que esté y imagine lo que está encima de usted, más allá del techo. El techo del edificio puede ser una línea de árboles o las nubes que están en el cielo. Imagina el cielo. Esto está por encima de usted. Ahora, lo que está debajo de sus pies. Eso podría ser el piso, la base del edificio. Pasar todo eso al suelo. Imagínate la tierra. Eso está debajo de usted. Ahora, imagina cómo su cuerpo está entre estos dos puntos. La tierra debajo y el cielo encima. Esto es cierto incluso si está en un avión o un bote. Use esta visualización para sentirse más centrado, para calmar sus pensamientos. Puede añadir ejercicios de respiración a esta parte o hacer movimientos ligeros o estirarse. Se estará más tranquilo aquí. ... ... ... Gracias.